Elija a su agente sabiamente. Compradores y vendedores en estos tiempos de incertidumbre en el mercado inmobiliario es crucial contar con un agente inmobiliario adecuado para guiarlos en este viaje impredecible. Hola, soy Carlos Zapata de Pitbull Team Real Estate. Las crecientes noticias negativas y los comentarios de redes sociales han generado preocupación entre muchos vendedores y compradores sobre su próximo paso. Desafortunadamente, cuando las noticias en los medios no son tan claras pueden generar miedo e incertidumbre. Según cita la Asociación Nacional de Rialtos, el agente experimentado adecuado combatirá la incertidumbre y el miedo con una combinación de perspectiva histórica, capacitación y hechos. Si busca información confiable sobre los precios de vivienda e inventario, escucha a los expertos inmobiliarios en su área que se especializan en bienes raíces residenciales. El agente correcto ayudará a desmentir titulares y proporcionará datos precisos sobre lo que está sucediendo en su área, aliviando alguno de estos temores e incertidumbres sobre vender, comprar o invertir en una casa. Sabemos que tomar la decisión de mudarse es un indicador potencialmente transformador en la vida y debe ser una inversión para la cual se sienta preparado y emocionado. Por favor, contáctenos para que podamos ayudarlo y guiarlo a través de este mercado de constante cambio. Gracias por ver este video. Si le ha gustado, suscríbase y denos un like. Recuerde, con Pitbull Team vivirás los bienes raíces con lealtad y amor. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Chao!